La poesía antes o después de las máscaras que uno tenga siempre va a ser un acto de creación y todo acto de creación es un acto de bondad es dar algo al mundo si elegí un poema para leerlo en esta ocasión que se llama Credo es un poema que tiene que ver con la transformación de de una época a otra en mi vida ahora soy padre tengo un niño de dos años y medio se llama Miguel y la perspectiva de un ser humano a través de ver a otro ser humano crecer como un hijo como un ente que es independiente de alguna manera también te cambia la perspectiva de todo de la vida de lo que sientes de revalorizar lo que es prioridad en tu vida y lo que no lo es Cisnes el amor es un agujero negro una espada que brilla pendiente de la sangre un proyectil abierto donde solo los ciegos de la voluntad saben que no se puede y no se quiere desactivar el amor es un dragón que rige y azota el mundo un gigante de un solo ojo que sin ser cíclope arden llamas incluso después de muerto el amor es una isla perdida en el fondo del aire pocos casi nadie saben de la ventaja de romperse la cara y el esternón pocos saben del absurdo que se parece a la casa vacía de Dios el amor es un tanque lleno de agua donde la infancia vuelve para ahogarse terriblemente bella el amor también es la violencia de los mártires y de los gusanos que comparten el tiempo o la caída del sol el amor es la destrucción del amor la cuerda altísima y máxima una cueva donde la gente que no existe sueña eternamente sueña con furia verdadera que todos los relojes tienen el orgullo irreversible de la muerte que no existe 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 que no existe